Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo para darle caña con la pelea Lamento lo que le pasó a Fury, en verdad fue muy lamentable Gracias Registros Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? ¡Y comienza! ¡Já! 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 Es personal Suelta el escudo y sube las manos Detéjate Capitán Roger, no se mueva Espero que te haya gustado mucho mi efecto de barra de vida Si es así, no dudes en dejarlo en un comentario Y si quieres ver más peleas con barra de vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente video, adiós